Y otra vez Rogelio González Me dicen que yo ando mucho pero esa es mi profesión Pues yo voy de pueblo en pueblo haciendo mi presentación Hoy que conozco bastante para mi no hay sitio malo Ya me invitaron a un pueblo que es que se llama Zampalo Como no se donde queda y lo quiero conocer Yo quiero ir a Zampalo y me voy a si sea en tren Zampalo, Zampalo, yo quiero ir a Zampalo Zampalo, Zampalo, yo voy a ir a Zampalo Venga para acá mi amor, acompáñeme a Zampalo Venga para acá negrita, acompáñeme a Zampalo Zampalo Ya visiten los paisanos que viven en Ecuador Argentina y Venezuela, Panamá y El Salvador A los Junaires y Europa yo quiero seguir andando Pero antes de irme creo que voy a ir a Zampalo Me contaron que es muy bueno Y más por primera vez, yo quiero ir a Zampalo Yo quiero ver cómo es Zampalo, Zampalo, yo quiero ir a Zampalo Zampalo, Zampalo, yo voy a ir a Zampalo Venga para acá mi amor, que yo quiero ir a Zampalo Zampalo, venga para acá negrita, acompáñeme a Zampalo Zampalo, ¿será que eso sí es tan rico como dicen? Ya me estoy antojando Que ya conocía todo, yo podía asegurarlo Hasta Bogotá y Medallos, pero me falta Zampalo Ahora que me invitaron, no lo voy a rechazar Me voy a pasarla rico, después les vengo a contar Eso pinta como bueno, ya no me quedo sin ir Y si de algo estoy seguro, es que a Zampalo quiero ir Zampalo, Zampalo, yo quiero ir a Zampalo Zampalo, Zampalo, yo voy a ir a Zampalo Zampalo, venga para acá mi amor, acompáñeme a Zampalo Venga para acá negrita, acompáñeme a Zampalo Zampalo, Zampalo, yo quiero ir a Zampalo Zampalo, Zampalo, yo voy a ir a Zampalo Venga para acá mi amor, porque me voy a Zampalo Venga para acá mamacita, porque quiero ir a Zampalo Zampalo, Zampalo, queremos ir a Zampalo Zampalo, Zampalo, vamos todos a Zampalo Alista se fue mi amor, porque vamos a San Palo Prepárese mamacita, porque vamos a San Palo ¡Eso! ¡Para San Palo, para San Palo, a San Palo, a San Palo!